A ver, habla 1, 2, 3 ¿Ya? Sí, tú, o sea, tú, habla 1, 2, 3 1, 2, 3, probando 1, 2, 3, probando Probando, 1, 2, 3 Si funciona o no Sí, sí funciona ¿Sabías que la incidencia de padecer insuficiencia cardíaca en pacientes hipertensos se multiplica por 2 y en pacientes que han sufrido algún infarto al miocardio se multiplica por 5 Como ya se mencionó anteriormente la insuficiencia cardíaca es una enfermedad progresiva en donde el corazón pierde la capacidad de fuerza para bombear la sangre a nuestros tejidos Pero, ¿cómo podemos prevenirla? La insuficiencia cardíaca se puede prevenir principalmente evitando el sedentarismo y realizando 150 minutos de actividad física semanalmente Wey, pausa La insuficiencia cardíaca se puede prevenir principalmente evitando el sedentarismo realizando 150 minutos de actividad física por semanalmente Wey, ya me equivoqué 2, 3 ¿Sabías que la insuficiencia cardíaca tiene una incidencia chingada, wey? Chin Bueno, ya aquí chingues madres la gente Dime cuándo ¿Sabías que? La incidencia de padecer insuficiencia cardíaca en pacientes y como era azúcares, sal y grasas Además La hidratación mantenernos hidratados es sumamente es otro punto muy importante Wey, ya me equivoqué Espérate Paz ¿Ya? Tú dime cuándo O sea, vas a agregar eso a los bloomers también Uy, no, córtale al 3 Es sumamente importante para nuestro organismo ya que el 80% de nuestro cuerpo se encuentra compuesto por agua La hidratación De acuerdo Uy, me quedé callada Escuchan mucho la voz de todo ¿Sabías que? ¿Sabías que? ¿Cuándo? 1, 2, 3 ¿Sabías que? La incidencia de padecer insuficiencia cardíaca en pacientes hipertensos se multiplica por 3 Wey, es por 2 ¿Sabías que? La incidencia de padecer insuficiencia cardíaca se multiplica en pacientes hipertensos alcohol, drogas y tabaquismo y realizar una dieta mediterránea La dieta mediterránea es una dieta que es en que de oliva restringiendo la cantidad ingerida de carnes rojas azúcares sal ¿Cuál me falta? ¡Güey, no! ¿Sabías que? La incidencia de padecer insuficiencia cardíaca en pacientes hipertensos se multiplica por 2 y en pacientes que han sufrido las grasas las grasas los azúcares la sal ¿Era qué? Ya dije eso lo que equivale a 30 minutos de ejercicio 5 días a la semana Wey, está mal ¿Sabías que? La incidencia de padecer insuficiencia cardíaca en pacientes hipertensos se multiplica por 2 y en pacientes que han sufrido algún infarto al miocardio se multiplica por 5 La insuficiencia cardíaca es una enfermedad progresiva en donde el corazón pierde la capacidad de la fuerza para bombear la sangre a los tejidos ¿Pero cómo podemos prevenirla? La insuficiencia cardíaca se puede prevenir principalmente evitando una vida de sedentarismo realizando 150 minutos de actividad física a la semana lo que equivale a 30 minutos de ejercicio por 5 días evitar el consumo de sustancias tóxicas como tabaquismo drogas y alcohol y realizar una dieta mediterránea La dieta mediterránea consiste en la ingesta de alimentos tales como pescado frutas verduras frijoles granos integrales y pan en alto contenido en fibra así como aceite de oliva restringiendo las carnes rojas los azúcares las grasas y la sal mantenernos hidratados es otro punto muy importante ya que el 80% de nuestro organismo se encuentra compuesto por agua sin embargo la hidratación para cada paciente de acuerdo a la edad y a la conmovilidad es diferente para cada individuo de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud se recomienda la ingesta de agua de 2 a 3 litros diarios y si padeces de alguna enfermedad como obesidad diabetes o hipertensión no olvides mantener un control adecuado de las mismas así que ya lo sabes si tienes antecedentes familiares patológicos con riesgo de insuficiencia cardíaca o conoces a alguien que tenga estos riesgos no olvides guardar este video para saber cómo prevenirla ¿no?